¿Qué tipo de prensa ve usted o cree que es útil para la Cuarta Transformación? Una prensa crítica, objetiva, que esté cercana al pueblo, alejada del poder, pero no sólo del poder público, del poder económico. Uno de los problemas de los últimos tiempos es que los medios pasaron a ser controlados por el poder económico. Me reuní con unos empresarios, quieren ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra, quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente. Como el poder económico y el poder político eran lo mismo, pasaron a estar subordinados a poder. Va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego, va a estar también en este consejo asesor Bernardo Gómez, va a estar Poligario Vázquez Aldir, va a estar Carlos Jan González, va a estar Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez, que es de Nuevo León, un empresario que conozco asesor, va a estar también Miguel Alemán, hijo. Y se alejaron del pueblo, de la gente. Muy pocos periódicos o radios, estaciones o canales de televisión se ocupan de lo que le pasa al pueblo. Pero no hay defensores del pueblo, los medios son pocos. Entonces, eso es lo que considero ayudaría mucho y que se cuestione al poder y que se garanticen las libertades y que no haya censura. Trabajan en Televisa, en esta empresa extraordinaria, esta empresa que es un orgullo para el país. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan, empresarios, policistas, ciudadanos, mujeres y hombres.